Toma estas monedas Toma estas monedas Que ruede en la feria Vendiendose al precio Más bajo y más vil Por vos, por tu culpa Dudando de todo Reniego lo bueno Que siempre creí ¡Ándate por fin! Y hay una palabra Que ensucia mi boca De que voy a gritarte Si seguís aquí Toma estas monedas Toma el oro sucio Que es tu tentación El oro que agita la sangre En tus venas Y apura el latido de tu corazón Toma estas monedas Es poco dinero Si te detasar Mas yo solo quiero Comprarme con ellas El gusto tremendo De no verte más